Algo que descubrí hace poco era que tenía una mentalidad de pobre, así como lo oyes. Y te digo eso, ¿por qué? Porque mira, a pesar de que yo estoy facturando entre unos 20 mil a 10 mil dólares mensuales, no me daba esos regalitos así súper geniales, ¿no? Si simplemente lo que pensaba era en ahorrar la plata para invertirla en terrenos, en negocios, y estaba dejando de lado la persona más importante. ¿Saben quién es? Uno mismo, era yo. Estaba prácticamente enfocada en hacer dinero para invertir y hacer más, más dinero. Y eso es simplemente una mentalidad de escasez, de pobreza. He comenzado ya a sacarla de mi mente todo eso y es prácticamente algo que, una creencia, ¿no? Que nos han hecho desde niños, nos han metido en la cabeza desde niños de que cuando ganamos bastante tenemos que ahorrar, invertir, porque si no la fuente se agota y vas a volver a quedar pobre y todo ese tipo de cosas. No, cuando ya tú sabes realmente cómo puedes generar dinero y ya sabes que tú te has vuelto muy valioso, muy valiosa, es sencillo hacer dinero, el dinero viene a ti con facilidad, pero no puedes operar con una mentalidad de pobreza. Por eso es que ahora... Gracias.